bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os enseñaré a cómo quitar el doble check azul en whatsapp o el tick azul como lo queráis llamar si tenemos activada la función de que cuando leemos los mensajes en whatsapp de otras personas sepan cuando exactamente hemos leído el mensaje y queremos desactivar la función podemos las razones por las que queremos desactivar la confirmación de lectura son varias y para desactivar esta función lo que tenemos que hacer es ir a la aplicación de whatsapp lógicamente y una vez dentro de la aplicación tenemos que ir ajustes dándole a los tres puntos en el caso de android o dándole a configuración en el caso de que tengamos un iphone cuando estamos en la pantalla de ajustes le tenemos que dar a cuenta dentro de cuenta le damos a privacidad y para quitar la confirmación de lectura bajamos hasta abajo y aquí encontraremos el botón para desactivar la confirmación de lectura ojo nos avisa de que tampoco podremos ver nosotros las confirmaciones de lectura de otras personas y que las confirmaciones de lectura se enviarán siempre en los chats del grupos y así de sencillo es quitar el tick azul o el doble check azul para que nos sepan otras personas si hemos leído el mensaje y en el caso de que lo hayamos leído cuando lo hemos leído bueno esto también tiene que complementarse quitando la última vez de conexión ya que si estamos en línea pues lógicamente aunque sea con la notificación hemos leído el mensaje y esto ha sido todo así que si te ha gustado el vídeo no olvides compartirlo darle a me gusta suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo y